Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fuerza tenaz, firmeza de las cosas, inmóvil en ti mismo, origen de la luz, eje del mundo, y norma de su giro. Concédenos tu luz en una tarde sin muerte ni castigo. La luz que se prolonga tras la muerte y dura por los siglos. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Antífona del Salmo 118. Mira mi abatimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Con tu promesa dame vida. La justicia está lejos de los malvados que nos buscan tus leyes. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos dame vida. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus mandatos. Mira como amo tus decretos, Señor. Por tu misericordia dame vida. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. Antífona del Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. El Señor peleará a tu favor. Antífona del Salmo 128. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? Que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. En mis espaldas metieron el arado, y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados, los que odian a Sion. Sean como la hierba del tejado, que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador, ni la abrazada del que agavilla. Ni le dicen los que pasan, que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor peleará a tu favor. Lectura breve Del Libro de la Sabiduría Capítulo primero Versículos primero y segundo Amad la justicia los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas, y se revela a los que no desconfían. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz Para que, guardando tus preceptos, Caminemos fielmente por tus sendas con el corazón ensanchado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.